Ay, ay, ay Un querreque en un estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado Un querreque en un estero, y le dijo al carpintero Hombre, vive con cuidado, que siendo yo carbonero Una mujer me ha atisnado, querreque 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 Que llore ese violoncito El querreque iba volando Con dirección a Pachuca, con dirección a Pachuca El querreque iba volando Pero cuando iba llegando, se acordó de tanto yuca Había dejado llorando, a Juana Petra y a Chucha Querreque 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 Hasta que amanezca El querreque en la Alameda Andaba enamorado Andaba enamorado El querreque en la Alameda Le platicaba a su güera Le decía no soy casado Cuando le llegó la suegra La mujer y su cuñado Querreque 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 Gracias por ver el video.